Aniudas y yo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shiro de shiro no yume Oigan pues nada mas no sueltan a GD por el amor de jesucristo ya suelten a ese hombre Los medios de comunicación aferrados a querer seguir involucrando en escandalos a GD a pesar de que la policia ya salio a dar declaraciones A pesar de que el propio GD acudio voluntariamente a la comisaria para someterse a pruebas de orina y a pruebas capilares Y a un interrogatorio que duro mas de 4 horas pero seguramente tu alla detras de tu pantalla te estaras preguntando Bueno comadre pues que fue lo que sucedio porque yo no estoy al tanto yo trabajo yo tengo mis niños Cuentame resume toda esta chisma pues ponte comoda agarra tu tarro de palomitas prepárate tu cafe Subete a tu tacon ponte tu peluca porque yo te voy a contar con lujo de detalle todo lo que esta pasando con GD Empecemos por el principio comadre pues resulta que ya ves que estos temas de las investigaciones en contra de idols de kpop O personas del entretenimiento figuras importantes del entretenimiento coreano Ultimamente estan siendo fuertemente investigado por el consumo de sustancias prohibidas dentro de Corea Osea los grandes estupefacientes o la grande marihuana Hay un caso en especifico que en las ultimas semanas ha cobrado mucha relevancia Que es el tema de las investigaciones que se le estan haciendo a un actor muy popular Que incluso pues estuvo en los oscares el actor de la pelicula parasia Pues este tema ha acaparado mucho la atencion del publico de allá de Corea Y ademas otros nombres del entretenimiento de Corea han sido vinculados a toda esta investigacion Como por ejemplo el nombre de la GD Idol, los BTS y el GD En el caso de BTS, Hive Corporation ya dio un comunicado negando todas estas acusaciones Y dijo que va a estar tomando acciones en contra de todas las personas principalmente De un famoso canal de Youtube de allá de las Coreas Que se ha encargado de vincular el nombre de BTS al lugar donde se supone Se llevo todo este consumo de las grandes sustancias Que es un lugarcito nocturno de allá de las Coreas En el caso de GD la cosa se fue por otro lado Porque yo no se que fetiche se trae el publico de allá de Corea Los internautas, los medios de comunicacion Con GD que siempre andan detras de el queriendolo acusar de algo Hace un par de dias atras mas o menos como finales de la semana antepasada A principios de la semana pasada surgieron varios articulos dentro de Corea Donde se hablaba que la policia de Corea estaba investigando nuevamente Porque asi lo dijeron los medios de comunicacion Que estaban investigando nuevamente a GD Por temas que tenian que ver con el consumo de sustancias prohibidas Porque lo estaban acusando de el haber consumido estas sustancias Luego del surgimiento de todos estos articulos YG Entertainment salio a dar un comunicado Porque resulta que mis comadres fanaticas Fueron y le pidieron explicaciones a la YG Entertainment Pero recordemos que GD ya no pertenece a YG Entertainment YG Entertainment ya no se encarga del manejo de la carrera de GD Por eso YG dijo a traves de un comunicado Que en la actualidad ellos no pueden ofrecer informacion Ni pueden abordar este tema porque actualmente GD Ya no es un artista que pertenezca a YG Entertainment Los que si se pronunciaron ante toda esta situacion Fue el bufete de abogados que contrato GD Porque a traves del bufete de abogados GD Dio un comunicado en el que nego rotundamente todas estas acusaciones Y dijo que todos estos rumores son rumores infundados Y que esta investigación esta infundada Y que iba a demostrar que pues no habia nada que perseguir Que no habia un tema por el cual el tendria que ser investigado Y que el no habia consumido esas sustancias prohibidas Y que no tenia nada que ver Que ahi le estaban achacando el muertito Y pues el que Hasta ahi el publico dijo Ay pues que facil es salir y dar un comunicado Y hablar y negarlo todo Pero a ver que te investiguen Y asi dijo el publico Pero traca traca comadre Que no se veian venir la estrategia que traia el GD Porque resulta que un par de dias despues De haber salido a dar este comunicado A traves de su bufete de abogados GD se presento voluntariamente a la comisaria Para ser interrogado por mas de 4 horas Y ademas tambien fue sometido a exámenes de orina Y a exámenes capilares para comprobar Si si o no habia consumido estas sustancias prohibidas Y se revelo comadre ese mismo dia Los resultados preliminares de estas pruebas Y estos resultados preliminares salieron negativos Eso si los medios de comunicacion Estaban esperando afuera a GD Para destrozarlo completamente Porque lo aturdieron con tanta pregunta que le hicieron Como si el fuera el culpable De todos los problemas que existen dentro del mundo del entretenimiento Que bueno Dejame te digo que por ahi hay una teoria loca De varios medios de comunicacion Y de varia gente importante dentro de las politicas de Corea Que ha mencionado que todo esto de las investigaciones En contra de los idols de Kpop Por el consumo de sustancias prohibidas Es una estrategia armada por el gobierno de Corea Para ocultar los asuntos importantes Que estan sucediendo dentro del gobierno Dentro de la politica Ahora si lo que viene siendo conocido comúnmente Como una cortina de humo Y que esta estrategia ya lleva varios años Establecida dentro de la politica de Corea Y que supuestamente dicen Las grandes mentes sabiondas de allá de Corea Que esta estrategia Fue reforzada recientemente Y que pues hasta el gobierno Le inyecta capital Para que cada que haya un tema Que discutir allá en los altos mandos De las Coreas Pues salga un tema como esto Y desviar la atencion del publico Resulta que Los medios de comunicacion Ya estaban esperando allí de afuera Y los saturaron con preguntas Coincido con muchas personas En TikTok Y en otras redes sociales De que Mas que una actitud burlona Mas que una actitud soberbia Yo si creo que es una actitud Ya de cansancio de GD Osea en la que ya el esta harto Y que a cada rato Tenga que estar saliendo Y decir Y es como Ay Yo Mira yo Si fuera GD Yo tambien estaria ya harta Y yo no se como es Que logra mantener la compostura Pero yo ya me hubiera cacheteado A ese reportero Porque habia una reportera Muy cizañosa Muy incisiva Que a la fuerza Le queria sacar respuestas Controversiales A GD Y estaba como cuchillito ahi Aqui si aplica La Eduardo Ñañez Los que no sepan Es un actor mexicano Que se cacheteo A un Jaja Un reportero Los medios de comunicacion Empezaron a hacer preguntas Malintencionadas Acerca de toda esta situacion E incluso el fandom Y vario publico Que cuestionaban tambien A GD Se dieron cuenta De lo malintencionadas Que estaban las preguntas De los medios de comunicacion En esta visita Que hizo GD Voluntariamente Lo unico que el dijo Es que el esta pidiendo Que hizo una peticion A la comisaria De que se hagan pruebas Urgentes De sus Muestras capilares Y de su orina Para que lo mas antes posible Se revelen los resultados Y que el quiere Que esos resultados Antes que se los den a el Que se los den a conocer Al publico Para poder asi Limpiar su nombre Y pues ahora si que Basicamente para darle Cachetadon A todos los medios De comunicacion Que es que el esta muy seguro De si mismo Por eso dice No pues que se lo revelen Porque el sabe Que van a salir Ahora y no No pero el sabe El sabe Esa chica es muy inteligente Y el sabe que van a salir negativos Pues es que mira Si tu no te has metido nada Pues claramente sabes Que van a salir negativos Ademas de eso Tambien revelo Que durante este interrogatorio Al que fue sometido Por durante 4 horas La policia Revelo que realmente No habia un tema Por el cual investigarlo Osea no tenian armado Un caso en contra De GD Y la policia Rectifico Que no lo estaban Investigando A el personalmente Sino que Fue involucrado Y su nombre Se vio involucrado Debido a que Una persona Que esta relacionada Con el caso Del actor Que esta siendo Investigado Por el consumo Menciono El nombre de GD Pero que en realidad No hay un caso No hay un Como se dice Una linea De investigación Que siga a GD Sino que Unicamente Porque alguien mas Lo menciono Es que El nombre de GD Se vio involucrado En todo esto Y ayudo a que Todo esto Creciera De esta manera El hecho de que Los medios de comunicación Hicieran mas grande El borlote Bueno tu diras Hasta ahi ya quedo No comadre Pues resulta que Los medios de comunicación Te digo que ya Algo se traen contra GD Porque resulta que En varios Foros de internet Y varios medios de comunicación Empezaron A hacer Artículos Acerca De que Posiblemente Las muestras Y los resultados Que vayan a salir De las pruebas Capilares Que le hicieron a GD No vayan a ser Tan confiables Porque Varios internautas Opinaban que GD pudo haber Sometido su cabello A diversos procesos Se lo pudo haber Decolorado Se lo pudo haber Teñido Y esto Altera los resultados De las pruebas Y pueden ser No muy confiables Todo esto Lo retomaron Los medios de comunicación Y empezaron a hacer Artículos Esto crecio mas Cuando Supuestamente Un policia Que estuvo En el interrogatorio Y que participo En la En los exámenes Capilares Y de orina Que le hicieron a GD Supuestamente Habria dicho Que GD Llego Toditito Depilado A las pruebas Que le hicieron Es decir Que no habia Rastro de vello En su cuerpo Y que el unico Pelo largo Que llevaba Era el Pelares De la cabeza Osea Su cabellera Su melena Y claro Todo esto Dio pie Y le dio La seguridad A los medios De comunicación De allá de Corea De crear Artículos Señalando A GD De haber Llegado Depilado Para supuestamente Esconder Evidencia Figurate Tu Hasta donde Que no hubo Fanaticos Que dijeron Ay no Pues si ya Tanto se la traen Contra GD Lo hubieran Abierto El chiquitongo Y ahí También hay pelo Le hubieran Quitado uno De ahí Eso es bien Confiar Hubo mucha gente Que si se atacó Yo también Mira yo fui Una de esas Que dijo Ay que tanto Se traen Contra de el Le hubieran Hurgado bien La zona sur Ha de haber Un pelo por ahí Se lo hubieran Quitado ya Ay no Que bendición Quitarle un Un vello De la zona sur A GD Oye Ay no que bárbara No esto ya Ay Ya nos fuimos Por otro lado Bien cochino Bueno el chiste Es que los medios De comunicación Nuevamente Como que todavía Se estaban aferrando A querer Involucrar más A GD Te digo mira Hasta este punto Se supone que GD Pues ya Mira hasta este punto Se supone que GD Ya mostró Los resultados Preliminares Y en eso salieron Negativas las pruebas Lo cual Quedría decir Que él no Ha consumido Falta que se revelen Los resultados Ya definitivos Pero en teoría Pues ya no tendría Por qué Los medios de comunicación Seguir cuestionando Por qué Porque como lo dijo La policía Y como lo dijo GD No hay una línea De investigación Directamente Hacia GD O no lo están Investigando a él Personalmente Sino que únicamente Su nombre Se había involucrado Y a raíz de esto Pues los medios De comunicación Hicieron el pedorro Más grande Después de todo esto La policía De allá de Corea Salió a dar Una declaración Y hicieron varios Comentarios Para aclarar Toda esta situación La policía Salió a refutar Todos estos Artículos Que hicieron Los medios De comunicación Sobre el vello Corporal De GD Y la policía Dijo Que el largo Del cabello De GD Estaba en condiciones Perfectas Para poder tomar Las muestras Y que la prueba Pudiera ser confiable Que los resultados Obtenidos Pueden ser confiables Pues no había indicios En el cabello De GD Que evidenciaran Procesos Y el largo De su cabello Cumplía con lo solicitado Por las autoridades La policía También aclaró Que por este motivo Es decir Que porque el cabello De GD Cumplía Con lo establecido Por la ley Para la toma De muestras No solicitaron Ningún otro pelito Ningún vello Extra Del cuerpo De GD Es decir No solicitaron Más vello corporal Al mismo tiempo También la policía Dijo que no tiene La intención De volver a solicitar A GD Para que comparezca Ante las autoridades O sea que la policía No tiene previsto Llamar a GD Para que lo interroguen De hecho Varios conocedores Y en varios medios De comunicación De Corea Se hablaba De que Al no tener La policía Una línea De investigación Directa Hacia GD La policía No tenía Contemplado Llamarlo A declarar Porque realmente No lo estaban Investigando Personalmente Quienes Hablaron Recientemente Acerca de todo Esto Fue el Buffete De abogados De GD Quienes Dijeron Que Este Que el cabello De GD No ha sido Sometido A ningún Tipo De proceso Estético No ha sido Cortado No ha sido Teñido No ha sido Decolorado Que GD No se ha hecho Nada en el cabello Por más de un año Y cinco meses Lo cual Es perfecto Para la toma De muestras También fueron Un poco más allá Mencionando Que GD Se ha dejado Crecer El vello Corporal Desde que Se inició Con la investigación A pesar De que Es del conocimiento Público Que GD Se somete A depilaciones Corporales A quitarse Todo el Vello Corporal Desde hace Vario tiempo Atrás Y que esto Lo hace Constantemente Que esto No es Ningún Secreto Para nadie Porque es más El fandom Trajo A la conversación En diferentes Plataformas Como Twitter Y TikTok Que en varias Entrevistas En varias Campañas Publicitarias Fotografías Para revistas GD Ha mencionado Que El desde Joven Se depila el cuerpo Que como te digo Todo esto No solamente Ha involucrado A GD Sino Incluso El nombre De otros grupos Muy populares Como la GD Idol Fueron Involucradas En toda esta situación Aunque Simplemente Fueron Como rumores En el caso De BTS La agencia Si habló Fuertemente Acerca de esta situación Big Hit Music Y High B Corporation Dieron un comunicado En el que Negaron todas las acusaciones Porque resulta Que Varios medios De comunicación En varios foros De internet Relacionaban El lugar Donde Supuestamente Sucedió El consumo De sustancias Prohibidas Por parte Del actor Que está Bien Investigado Y que Supuestamente BTS Tiene como Alguna conexión Porque en algún punto Lo visitaron O algo así Y luego Porque salió Un canal De YouTube De espectáculos Allá en Corea A asegurar Que dos De los integrantes De BTS Son muy cercanos A ese lugar Y que Constantemente Lo visitan Entonces Big Hit Music Y High B Salieron a Negar todo esto Y dijeron Rotundamente Que ninguno De los integrantes De BTS Tiene algún tipo De conexión Con este lugar Es más Que ni siquiera Conocen este lugar Nunca lo han visitado Y que estarán Tomando acciones Legales Penales Y civiles En contra De los medios De comunicación Y las personas Que crearon Estos rumores Y que los difundieron Sobre la toma De muestras No me di cuenta Que estaba abierta La ventana Y dije No le vayan a dar Un empujón Y ahorita Me dan un chingado susto Ay no hombre Hasta así tensa Me sentí Pero Ah bueno Te mencionaba Que se supone Que por eso Lo hizo la policía Para ya dar Por terminados Todos los cuestionamientos Y todas estas dudas Que surgieron Sobre la veracidad De los resultados De las pruebas A las que fue sometido G-Dragon Y que se supone Que con esto Ya los medios De comunicación Tendrían que pararle A su señalamiento Hacia GD A menos de que surgieran Pues evidencias Ya más contundentes O que surgiera Otro tema Porque pues Mira En este tipo de situaciones No debemos de tomar Así como un lado Hay que serlo más neutrales Por más fanáticas Que seamos De la GD Porque a mi Yo amo a la GD Yo fanática De la GD Siempre he sido Pero si Trato de mantener Muy así Digo Si me doy cuenta De la estrategia De los medios De comunicación Y no me parece Tan descabellada Aquella teoría Que tiene la gente Sabionda De las políticas De allá de Corea Que dicen que todo esto Se trata de una cortina De humo No Y no lo dicen así Como podría ser una cortina No Esa gente sabionda De allá de Corea Dijo Esta es una cortina de humo Siempre que hay un tema Dentro de la política Sale algún escándalo Que tiene que ver Con sustancias prohibidas Y algún idol de K-Pop O alguna persona importante Del mundo del Hallyu Y esto es algo Que también el fandom Del K-Pop Y de los dramas Ya se habían dado cuenta Pero Pues es un secreto a voces Chica Tampoco nosotras Podemos asegurar Porque ya estaríamos Señalando A un gobierno Oye Al rato Ay no Oye Perseguida por la Interpol O algo así Ya después Yo como la Lison Man Fichada por la Interpol Ay no Pero pues bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que te haya gustado No olvides suscribirte A este canal Activar la campanita De notificaciones Recuerda que yo soy La Shiro Y nos vemos Hasta el próxima video Bye bye